gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal noticias de último minuto los militares de la fan estarían ahora mismo reuniéndose en contra de nicolás maduro ya que están perdiendo todos sus testaferros y todos los dineros hay un personaje en el cual los militares habían confiado para depositar cientos de millones de dólares desde hace años padrino lópez tiene negocios multimillonarios en diferentes países sobre todo ahora estarían en rusia primero eran en españa y otros países de europa verdad y lo hizo a través de uno de sus testaferros quien se llama pavón barreto hay varios perdedores claves en venezuela muchos generales que tienen dinero en rusia y eso se ha perdido porque porque padrino lópez los convenció a todos para que pusieran ese dinero solamente en bancos rusos por supuesto él tiene o tenía testaferros en distintos países entre ellos también estaba colombia y eeuu pero luego de que le fueron cerrando todas estas puertas a padrino lópez y cerrando cuentas que estaban vinculadas a testaferros de él él lo que pudo lograr fue que enviara dinero a rusia él se sentía muy bien con eso de hecho a él le pagaba a putín desde rusia y le daba también un dinero a las fuerzas armadas de esa manera así putín podía controlar también todo lo que fuese incluso si maduro hiciera algún tipo de negociación putín tenía entonces todavía este tipo de mecanismo para poder forzar a maduro a hacer cualquier cosa ya que controla la fama de hecho recordemos que padrino lópez llegó a negociar así lo dijo elliot abrams y john bolton llegaron a negociar en un determinado momento con michael moreno para sacar a nicolás maduro nicolás maduro estaba a punto de montarse un avión para irse a cuba y fue rusia quien le pidió a padrino lópez que echara para atrás eso y que ayudara a nicolás maduro y que no se fuera y por eso es que a pesar de que estaban dispuestos a hacer eso nicolás maduro tuvo que perdonarlo verdad pero ahora las cosas están cambiando qué sucede nicolás maduro está tratando de lograr algún tipo de no diálogo sino de negociación con los eeuu para su salida pero que le puedan compensar el dinero que ha perdido en rusia mientras tanto ahora también estarían poniendo en la lista negra de la corte penal internacional a padrino lópez para que se haga responsable de todo lo que están haciendo responsable a nicolás maduro o sea sería como intercambiar a nicolás maduro por padrino lópez y con la justicia de los eeuu también es cambiarlo a él mismo por dios dado cabrino cada quien tiene un precio y ya vimos como rusia está estaba bastante tranquila y de pronto ahora es un gran problema internacional aquí trataron de lograr transformar las fortunas que están en los bancos rusos de todos estos militares realizando algunas operaciones en cripto moneda pero vladimir putin tiene el control y no ha cedido así que es mucho el dinero y hay muchos verdad que están ahora mismo muy empecinados en tratar de ver cómo lo recupera esto tiene mucho que ver entonces con lo que haría nicolás maduro recordemos que vladimir padrino el hombre de rusia en venezuela es quien ostenga usted me ostiene el cargo de ministro de defensa y claro perdió la confianza del régimen de nicolás maduro porque estuvo negociando la salida de maduro verdad ahora padrino lópez quien tiene ahora la presión de todos sus subordinados a los que había convencido de entregar miles de millones de dólares verdad a un personaje que está haciendo negocios desde hace 30 años con la fama verdad aunque padrino sea muy poderoso en venezuela él comparte un poco el poder militar con remigios ceballos y con otros comandantes verdad entre ellos son los que habrían ahora mismo estado reunidos para ver cómo se hace con lo del dinero todos estos militares irían en contra de nicolás maduro porque están perdiendo su testaferro y sus fortunas y el eliot abrams fue quien reveló que los rusos habían evitado que maduro se fuera y para eso le habían dado el el go a padrino lópez para que le dieran a maduro que se quedara en el poder y que le habían ofrecido apoyo y garantías a nicolás maduro pero el emisario de todo eso fue padrino lópez el hombre de moscú en el centro del poder de nicolás maduro ahora esto ha cambiado padrino primero había negociado la salida de nicolás maduro junto a eeuu pero rusia tenía mucha presión con padrino lópez ahora ustedes que creen que padrino lópez se va a quedar así no padrino lópez ya se ha quejado con putín y por supuesto que están esperando lo que va a suceder en los próximos días le quitaron todo el dinero y por supuesto no solamente a él sino también a unos 23 militares se cree que son muchos más y que hay bastantes civiles todavía en eso hay quienes creen que dios dado cabello se quiere reunir con padrino lópez para porque tienen algo en común que nicolás maduro los está vendiendo a los dos así que el escenario ha cambiado drásticamente en cuestión de días y por supuesto una vez que se intentó de que maduro le vendiera petróleo a eeuu y se rompió con putín ahora hay un gran problema ahora el problema es que estos militares están sin dinero y nicolás maduro quiere hacer un trato con los eeuu solamente para favorecerse él del sí rodríguez jorge rodríguez y un puñado de personas más de cercanos verdad a su círculo cero pero en eso no está dios dado cabello no está por supuesto que padrino lópez y mucho menos néstor reverol putín ya le dijo padrino lópez que le podía enviar dinero incluso hasta en avión pero por ahora todavía no se ha tenido más conversaciones y lo que se cree es que como padrino lópez está furioso con nicolás maduro porque ha perdido su fortuna por toda esa reunión solamente y todas las cosas que están sucediendo con rusia entonces aquí lo que vamos a ver va a ser un giro de 180 grados en cualquier momento padrino lópez junto a varios militares y hay varias personas que están siendo ya vendidas por nicolás maduro van a realizar una acción interna porque maduro busca recuperar su dinero a través de un trato con los eeuu pero el ministro de defensa por ahora está que no sabe qué hacer y por supuesto ha rechazado incluso las sanciones como respuesta a estos conflictos internacionales porque por supuesto están en medio de una crisis y una crisis económica de padrino lópez y por eso va a tomar entonces agresiones acciones más agresivas y por supuesto padrino lópez no le queda otra más que quedar a merecer de lo que diga putin padrino lópez justifica este conflicto de rusia con ucrania y por supuesto se queja de las sanciones impuestas a putin porque él se queda entonces sin dinero todo el dinero de él y muchas personas debajo de él se encuentran ahora mismo congeladas en rusia y putin podría escoger en darle dinero a padrino lópez néstor reverol y a toda una comitiva de militares siempre y cuando hagan algún tipo de movimiento militar que le gustaría realizar putin en contra de venezuela en contra de nicolás maduro y en contra de los eeuu verdad así que podríamos ver en cualquier momento algún tipo de conflicto interno por esta gran gran malentendido que hay ahora mismo maduro se ha desentendido de padrino lópez se sabe que han tenido muchos problemas en el palacio de miraflores ya últimamente ni siquiera se ven y padrino lópez solamente está esperando lo que le solicite putin verdad para realizar alguna ofensiva en venezuela díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo